Que Ilana Biuma no haya cumplido a casi 6 años de gestión, ni siquiera con la construcción de una sola obra, de las tantas prometidas en este librito, eso no se puede perdonar. Que ante el desorden imperante en el tránsito de nuestra ciudad, la alcaldesa se haga indiferente, eso no se puede perdonar. Que Ilana Biuma haya recibido de la gestión pasada las calles de esta parte del Batey en estas condiciones, y a casi 6 años nada le haya hecho, eso no se puede perdonar. Dile no a las mentiras, dile no al engaño, ven con nosotros, ven con la rubia y únete al cambio.